Y se la dedico a las dejadas, a las quedadas y a las divorciadas, con todo cariño. Te acuerdas cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podía separar. Te acuerdas, que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro, al cielo iba a parar. Más tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo, feliz ibas pasando. Ya no me quiero acordar. Si hasta el rezo que es de Dios, me sabe amargo. Lograste hundirme hasta el final y estoy hasta donde ya, ya no se puede. Te di mi amor y lo perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere. Ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. No se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. Y este es el San Francisco de Simón. 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 degree maps del Calioteo A 1988. Y este es el San Francisco de Simón. Ya no se te ocurra volver, porque evil, porque si te vuelvo a ver, te parto, el batón templo. ¡Valente!